Hola, hola, ¿qué tal? Señoras y señores, ya llegó, ya llegó los carnavales 2024. Llegó la hora de bailar y disfrutar con los internacionales. River Show, en vivo, vivo. Un saludo para Chao Producciones, de corazón a corazón. ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Sí, sí, yo! ¡Y aquí está! ¡Ellos son! ¡Tu grupo de River Show! Una vueltecita, sensual. ¿Qué será la vueltecita? Sensual. Otra vueltecita, sensual. La vuelta, 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 vida mía, vuelve ya, ya. Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto. Y poquito a poco, yo me estoy muriendo. Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto. Y poquito a poco, yo me estoy muriendo. ¡Suerte! Si supieras cuánto te quiero, quedaría la vida por ti. Si supieras cuánto te amo, quedaría la vida por ti. ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Un pasito para adelante! ¡Un pasito para atrás! Vida mía, no me dejé solo. Vida mía, llévame contigo. Vida mía, no me dejé solo. Vida mía, llévame contigo. Para ti, soy hermosa. Pasito pa' delante, pasito para adelante. Pasito pa' delante, pasito para adelante. Pasito pa' delante, pasito para atrás. Suínalo, Pisa Mía Ey Y que vivan los carnavales 20, 24 Para Oruro, La Paz, Cochabamba y toda Bolivia Y la gente más alegre saltando Saltando, saltando En todo el mundo saltando Saltando, saltando Reversión señores La gente más alegre La gente divertida La gente cervecera Están sonando los Revers Siento que te perdí No hay nada puedo yo hacer Ay, mi mirada Están muriendo Dentro de mí solo hay dolor Te quiero Explicarte Pero tú ya no quieres hablar Ay, soy yo Tan ciego Yo no quería evitar el dolor He mentido otra vez Por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza más Te he mentido otra vez Porque todo Soy cero Por creer Que haya paz Porque sigue el amor Sin dolor Mi tristeza Y para toda la gente de Bolivia Por evitar una tristeza más Por evitar una tristeza más Te he mentido otra vez Que todo No esté bien Porque el Que haya paz Porque sigue el amor Sin dolor Sin dolor De tristeza Sin dolor Ey Y no desean las chicas más alegres Y una vueltecita Otra vueltecita Lo que me he hecho Contigo señores Saltando, saltando Con el mundo saltando ¡Saltando! 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 ¡Agrupación, agrupación, los ríos! ¡Muévete así! ¡Te gusta así! ¡Muévete así! ¡Rígelo! Dijiste que sí, que el trato estaba hecho Lo que pensaba que tú tenías palabras Pensar otra vez, he sido enviñado Yo pensaba que nunca me iba a pasar Y yo le había dicho que me querías Y yo le había dicho que iba a durar Y yo le había dicho que este corazón Que le dé crédito a tu amor Ay corazón, como te digo Que ella nunca va a volver Que ella nunca te amó Ay corazón, como te viento Que ella nunca, nunca va a volver Por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa, traicionera Por tu borracho, por tu tomando Ay corazón, como te dijo Que ella nunca, que ella nunca, nunca va a volver Y no deja las tonteras Si revistas arriba Las copitas arriba Si revistas arriba Agrupación, agrupación, los rígeles Muévete así Te gusta así Muévete así Escúchalo